Hola a todos, mi nombre es Leandro Galo, soy estudiante de doctorado de la Universidad Nacional Autónoma de México y agradezco a los organizadores del Congreso por invitarme a poder platicarles con ustedes este trabajo que se titula Controlabilidad Nura para una ecuación parabólica degenerada a una D de segundo orden con derivada y potencial singular. Este trabajo lo hice junto con mi asesor de tesis, el doctor Francisco Marco López García, que es del Instituto de Matemática de la Unidad de Cuernavaca, también de la UNAM. Ok, comencemos, entonces tenemos el planteamiento del problema, resultados principales, nuestro operador a estudiar, una noción de solución, cuotas para el costo de la controlabilidad nula y bibliografía. Entonces lo que estudiamos nosotros es el siguiente problema que tiene que ver con una ecuación diferencial de tipo parabólico que presente degeneración en x igual a cero y un potencial singular también en el mismo x igual a cero. Aparece un término de primera derivada y esta ecuación pues está definida en este conjunto Q que es el producto del intervalo cero uno cruz cero t, donde los parámetros alfa y beta pues deben de satisfacer cero menor o igual que alfa menor que dos y la suma alfa más beta menor que uno. A este problema le imponemos condiciones de Dirichlet, en el cero pues es ponderada y ahí también imponemos una función f de t que va a ser la que sea nuestro control y en el uno pues vale cero y además en el tiempo t igual cero pues u de x coma cero con una función u. Además pues la constante mu pues tiene que satisfacer esta cota número dos donde mu delta pues está dada por esta cantidad, uno menos delta al cuadrado sobre cuatro, delta en los reales y la gama pues viene dada por la fórmula número tres. ¿Qué es lo que queremos? Bueno, si suponemos que tenemos solución en un espacio de Hilbert, bueno vamos a decir que uno es controlable a cero si para cada condición inicial o cero en h existe un control f en l2 de cero t, tal que la solución correspondiente satisface que al tiempo t mayúscula pues mi función u de x en t mayúscula pues vale cero para todo x en cero uno. Eso es lo que vamos a decir que es controlar a cero. Ahora este controlar a cero tiene un coste y queremos de alguna manera saber cuál es el comportamiento de ese costo. Para eso pues definimos el conjunto de los controles y es decir este u mayúscula que son todos los controles tal que u es solución de uno y satisface pues lo que quiero, ¿no? Que se vaya a cero. Entonces eso me permite definir esta cantidad capa mayúscula de estos parámetros que simplemente sería el supremo sobre todas mis condiciones iniciales u sub cero, ¿verdad? Acotadas en la norma del espacio de Hilbert. Sería ese supremo del ínfimo de las, si ustedes se fijan, las normas en l2 de mis controles, ¿no? Y bueno, de alguna manera ¿qué buscamos? Pues queremos lo siguiente, obviamente es natural preguntarse si el problema uno tiene solución, si es única, si es nulo controlable, si es controlable entonces cómo se mide el costo de controlar, cómo se comporta este coste, está cotado, etc. Entonces nosotros ¿qué hicimos? Bueno, en nuestro trabajo obtuvimos este teorema que es el teorema principal del trabajo, donde en efecto probamos, ¿verdad? Que uno pues es controlable y además de eso dimos dos cotas para ese control, una cota superior y una cota inferior. ¿Cómo hicimos esto? Bueno, estudiamos este operador diferencial dado de esta forma, ¿no? En un dominio A conveniente, que me permite que menos A sea autoadjunto, densamente definido y negativo, para así concluir que menos A es diagonalizable y más aún pues puedo, es el generador infinitesimal de un semigrupo de operadores fuertemente corto. Para eso pues consideramos este espacio de Hilbert con peso, digamos L cuadrado de beta 0,1, donde pues impongo este peso, ¿no? O este producto interior, perdón, con peso. ¿Y qué define esta norma? Una vez que tengo esa norma bien definida, pues puedo hablar naturalmente del espacio H1 de alfa beta de 0,1, que simplemente son las funciones U en L beta al cuadrado de 0,1 intersectado con H1 log, que satisfacen esto, ¿verdad? Que esta cantidad esté en el espacio ponderado, y lo doto de un producto interior para tener que esto es una norma. Una vez que hago eso, pues todas las funciones que vivan en este espacio H1 de alfa beta, pues de alguna manera tiene sentido hablar, o probamos en el trabajo que tiene sentido hablar de su traza, y por tanto hablar de ese espacio H1 alfa beta 0, que simplemente son las funciones en H1 de alfa beta, donde pues se anulan en la frontera del 0,1, ¿no? Entonces tiene sentido eso. Una vez que tenemos eso, pues para esas funciones que viven en ese nuevo espacio H1 de alfa beta 0, probamos esta desigualdad de Hardy generalizada, y esta desigualdad de Poncaire. Estas dos desigualdades me permiten primero definir esta norma equivalente a la norma de U en alfa beta, y esta norma U asterisco, que es equivalente pues a la norma U de alfa beta coma 0, y por tanto también equivalente a la norma U alfa beta. Estas normas me permiten pues encajar H1 de alfa beta 0 en L beta al cuadrado de 0,1, y por lo tanto construir esta tripleta de Gelfand, ¿no? Una vez que yo tengo esta tripleta de Gelfand, pues esto me permite definir un isomorfismo, dado de esta manera, fíjense bien esta relación del producto interior en asterisco, dado de esta forma, donde el dominio de A, pues simplemente vendría dado por este A a la menos 1 del cuadrado beta de 0,1, pero más aún, bueno, a esto no le pongo atención, más aún lo que pruebo es que ese dominio U está, o que U vive en el dominio de A, sí, solo si U vive en este espacio, ¿no? En H1 de alfa beta 0, intersectado con H2 de 0,1, y pues A de U está dado como mi operadora a estudiar. Esto también me dice que el dominio de A es denso, y por lo tanto tengo este teorema, ¿no? Menos A es un operador autojunto densamente definido y negativo, donde, como es diagonalizable, esta sería su base ortonormal en el espacio ponderado, y satisface esta ecuación, ¿verdad? Donde los lambda K son los autovaloretados del operador A, y sería pues kappa alfa al cuadrado, JnU K al cuadrado, tal que de alguna manera, pues la kappa alfa está dada por 2 menos alfa entre 2, la nu está dada por esta cantidad, los JnU K con K mayor o igual que 1, son los ceros positivos de la función de veces de primera especie, ¿verdad? JnU, y bueno, esto me permite, como les decía, hablar de que menos A es el operador, o el generador infinitesimal de un semigrupo de operadores fuertemente continuos, esto me permite hablar de espacios interpolantes, no voy a entrar en detalle de esto por el tiempo, y también me permite encajar esos espacios interpolantes, ¿verdad? O tener una tripleta de Gelfand, donde H a la menos S, no es otra cosa que el dual de HS con respecto a esta norma, no es lo completo, digamos, completo ese espacio y lo que tengo es su dual. Y bueno, el semigrupo se ve de esta manera. Una vez que yo ya tengo el semigrupo, que es esta cantidad donde la condición inicial está de alguna manera escrita en términos de la base, ¿verdad? Puedo yo hablar de esta noción de solución. ¿Cómo obtengo esta noción de solución? Bueno, multiplico a mi ecuación 1 por esta cantidad que tiene que ver con el semigrupo, hago una integración por parte de manera formal, y finalmente voy a tener pues esta definición, ¿sí? Es decir, nosotros comprobamos que existe una manera de definir una solución débil para nuestro problema 1, no entro en detalle por el tiempo, pero lo único importante que rescatar es que tengo esta notación O de alfa más beta más gamma que tiene que ver con este límite o esta definición, ¿no? El O de delta de zeta es el límite cuando X tiende a cero por derecha de X a la delta por zeta X. Una vez que tengo esta definición, bueno, ya viene una proposición que lo que me dice es que si, bueno, para las condiciones de los parámetros, si tengo un control F y un U0 en el espacio dual, tal que ese sea mayor que nu, donde no está dado por 8, entonces la fórmula 9 de la que acabo de hablar define para cada tau que pertenece a cero T un único elemento U de tau en el espacio dual que se puede escribir como esto, donde beta de T es una familia de operadores fuertemente continuos y que satisfacen esto, ¿no? Y más aún, la solución única U sobre cero T para uno, pues satisface también esto, ¿no? En el sentido de nueve, obviamente, satisfacen estas cotas que son cotas muy conocidas o que son muy parecidas a lo que salen en estos problemas de cuestiones diferenciales. Ahora, para el costo de la controlabilidad, pues usamos la estrategia de Fattorini-Russer, construimos unas funciones que son biortogonales a estas exponenciales en el espacio L cuadrado cero T y miren que en estas exponenciales aparecen los que son los autovalores. Se debe de satisfacer, obviamente, esta relación para que sean biortogonales. No entro en detalle, pero construimos esas funciones, todas esas funciones. Para construirlas, utilizamos una descomposición en producto de Weistra, de esta función lambda mayúscula de Z, que está dada por esta cosa, y bueno, algunas cotas, y proponemos como un posible candidato, aunque este no es el candidato adecuado porque, pues, no satisfacen esto, ¿no? No pertenecen a L cuadrado de R. Entonces, utilizamos un multiplicador. Este multiplicador satisface ciertas condiciones, ¿verdad? O ciertas desigualdades que también me van a ayudar para el control. Y finalmente, pues, tengo este candidato que tiene que ver con esta cantidad, ¿no? Una vez que tengo mi candidato apropiado, para delta mayor que cero, para delta entre cero y uno, perdón, considero la constante A dada por esto y la constante teta dada por esto, digamos. Este multiplicador, pues, no le puse mucha atención por el tiempo, pero sí lo construyo, digamos, y tengo que tomar constantes de esta manera para luego, pues, una vez que tengo esto, acoto mis funciones y finalmente, utilizando el teorema de la transformada inversa de Fourier, acoto la C de K, que es la que tiene que ver con el problema del momento de Fattorini-Russell. Una vez que tengo eso, que ya tengo considerado esto, agarro un cero en el espacio ponderado y lo miro, lo descompongo en la base y finalmente puedo definir el control, ¿no? Este sería el control que me permite controlar, digamos, la ecuación a cero. Hago aquí una prueba, digamos, se prueba, ¿verdad? Digamos que esta integral de cero a t de Ft o de alfa, beta, más gamma de FI' de K por este exponencial, pues, satisfacen estas igualdades y una vez que me fijo en nueve, ¿verdad? Puedo tomar la Z a la T, la Z a T mayúscula como FI de K, tau lo tomé como T y finalmente, pues, se prueba que en realidad, pues, sí, ese control me lleva a controlar a cero, ¿no? Una vez que controlé a cero, pues, hacemos estimaciones, ¿verdad? Que tienen que ver con las estimaciones que hicimos en F y finalmente, pues, conseguiré lo que sería la cota. Eso es a grosso modo lo que en nuestro trabajo hicimos, ¿verdad? Para obtener, digamos, la cota inferior, ahí sí ya no lo puse, pero utilizamos un teorema de representación que por el tiempo no se muestra aquí, pero finalmente, pues, aquí está el paper que nos salió, ¿verdad? Con mi asesor. Este nos salió en la revista Mathematical Control y en Related Field, ¿verdad? De la American Institute of Mathematical Science y, bueno, ustedes ahí lo pueden ver, ¿verdad? Ahí pueden, pues, seguir todo lo que realmente, pues, hablamos en esta pequeña charla introductoria, digamos, de lo que consistió el trabajo y, bueno, ¿qué estamos haciendo? Pues, para el caso de Alphaman Beta mayor que uno, hemos considerado el mismo problema, pero con condiciones de Neumann ponderadas y también se resolvió en el mismo trabajo cuando Alphaman Beta vale uno, pero utilizando teoría de operadores para, de Somniovil, ya se, pues, sometió un artículo a publicación y está en espera. Lo mismo pasa, ¿verdad? Con el mismo operador, lo aprovechamos, ¿verdad? Y consideramos condiciones de Robin y también, pues, sometimos un artículo, ¿verdad? Y ahora yo, pues, estoy trabajando en una ecuación parcial degenerada de cuarto orden donde ya he obtenido algunos resultados. Esta es alguna bibliografía. Pueden ir pausando el video para que la puedan ver, ¿verdad? Y que sería muy útil. Dentro de la bibliografía está el artículo, obviamente, que ya hemos publicado, que tiene que ver con este trabajo y, bueno, otros artículos relacionados. Entonces, bueno, les agradezco al público, ¿verdad? Y pido una disculpa por haber sido muy rápido, pero es que, la verdad es que estos 15 minutos sí fueron insuficientes para poder hablar de una manera un poco más detallada del trabajo, ¿verdad? Si alguno tuviese alguna pregunta, pues, me imagino que los organizadores me lo harán saber y, bueno, yo les agradezco mucho a todos. Saludos y éxitos.